Gracias. Buenas tardes. Buenas noches, diríamos, ¿verdad? Ya es noche, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos a esperar un minutillo a ver cuántos más se agregan. Está bien. Ok. Ok. Bien. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Ya conocemos el programa, más o menos? Sí, quizás. Un poco, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Armando? Pues, un poco también, solo un poco. Qué bueno, qué bueno. Bien, vamos a seguir esperando a estos chicos que aún no, que nos cuenta Elvis y Marcos Antonio, como Wendy y Lorena también, por ahí, que se encuentran conectados. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Elvis. Más o menos, ahí conocemos del Excel. Ok, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bien, qué bien. ¿Qué es? Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Wendy. ¿Qué tal? Muy bien, aquí a querer aprender. Ok, qué bueno. Eso es importante, mire. Muy bien. Ok. Vamos a esperar un segundito más para ver quién más se agrega, vea, por ahí. De acuerdo, gracias. Bueno. Bueno. ¿Hay alguien por ahí intentando ingresar? Me vamos a apoyar ahorita. ¿Tiene un dolor como por acá? Creo que es por acá. Sí. Como los grandes calores. ¿He sentido calor mezclado? No, este día no, pero. ¿De inglés o de Excel? Este es el grupo de Excel, de Excel básico. Yo estaba platicando con alguien ahí, de Excel. ¿Sí? Sí, sí. Este es el grupo de Excel básico. Le voy a escribir ahora. Jorge. Jorge, ¿verdad? Ok. Ok, ok. Sí, Jorge. Ok. Conoce cómo puedo hacer... ¿Cómo puedo hacer... Le escucho bien cortado, Jorge. Sí. Bueno, me decía Jorge... Disculpe que no le escuché bien lo que me preguntaba. De que fíjese que yo estaba, pero algo de inglés era, no era Excel. Ah, no era Excel. Entonces quizás se equivocaron. No. Que le enviaron, ¿verdad? Yo creo que sí. Este, ahí tal vez uno de los compañeros le apoya ahorita, ¿verdad? O sea, pídale en el WhatsApp, por favor, en el grupo de WhatsApp, que si le pueden enviar el link del grupo de inglés, dígales. Y para que usted... Ok, me voy a salir de aquí. Sí, de acuerdo. Para que pueda agregarse al curso que usted se inscribió, ¿verdad? Ok. Ok. Adiós. Hasta luego. Bien, ahora sí, este, nada más, pues, darles la bienvenida, pues, ya está la mayoría. Y, pues, este, mi nombre es Oscar Guardado y voy a compartir con ustedes a partir de este día, pues, el curso de Excel básico, ¿verdad? Eh, el cual vamos a tener de lunes, de lunes a jueves, ¿verdad? Y, pues, este, esperando, pues, aprender, ¿verdad? Pues, todo lo necesario, ¿verdad? En el nivel básico. Para, pues, posteriormente, pues, llevar los conocimientos previos para poder inscribirnos, pues, al nivel intermedio más adelante, ¿verdad? Todo esto es de darle seguimiento a la clase, ¿verdad? Para poder ir al día en la plataforma, pues, que ustedes van a accesar. Por ahí les enviaron un correo por medio del cual les mandaron la información general, ¿verdad? Pues, la lista de, a la, donde van a tener acceso a las clases grabadas, ¿verdad? En YouTube. Ahí hay un link, ¿verdad? Pues, que les dice lista para, de grabaciones, ¿verdad? Y ahí, pues, van a ver cada una de las clases. Generalmente, yo, pues, este, subo la, la, el video, pues, en el mismo día. Después de que termino con ustedes, yo me quedo, pues, preparando, descargando lo que, lo necesario, pues, luego lo preparo y lo, y lo subo a la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes, pues, tengan acceso. Si es posible, ya tipo, 10, 11 de la noche, pues, ya ustedes tengan acceso, ¿verdad? Si quieren practicar algo, si el día de mañana, temprano, ustedes quieren, no les quedó claro algún procedimiento, ustedes pueden tener acceso a ese video para poder repasar, pues, a lo necesario. En, en las clases, bueno, en la plataforma hay muchas cositas que les voy a explicar dentro de un momento. Comentarles, pues, he trabajado con otros grupos, nivel básicos, intermedios y avanzados, ¿verdad? En, en este programa y en otros. Y ahora, pues, la oportunidad me ha tocado con ustedes, ¿verdad? Pues, y poder compartir un poquito, pues, ¿verdad? De lo que es la hoja de cálculo. Me gustaría conocerlos por su nombre, ¿verdad? Y que me mencionen un procedimiento que ustedes se recuerden que dominan del programa de Excel. Y que me digan desde dónde están conectándose, desde qué municipio, ¿verdad? Eso, nada más. Entonces, no sé, ¿con quién empezamos? Y, pues, lógicamente, al momento de presentarse, muy bien, Reina. Reina, perdón, Reina del Carmen Chávez. Que me digan, además de eso, pues, este, que abran su cámara, por favor, cuando se presenten, ¿verdad? Ay, disculpen, pero eso, por lo menos ahora, pues, para conocernos, ¿verdad? Pues, si, posteriormente, pues, si ustedes quieren cerrarla, pues, yo ya inicie la explicación de los, del programa como tal. Pues, ya ustedes, si quieren, pueden cerrar la cámara. Ok, entonces, iniciamos ahí con Reina del Carmen Chávez. Vamos a decir el nombre que nos gusta que nos llamen, ¿verdad? Porque vamos a interactuar, tanto en el grupo de WhatsApp, como en el, como en la videoconferencia, ¿verdad? Pues, vamos, en algún momento yo voy a preguntarles, y, pues, lógicamente, nos vamos a nombrar por el nombre que más nos gusta. Así es de que estamos ahí con Reina. Active su micrófono, Reina. Por ahí lo tiene apagado. Hoy sí, hoy sí, Reina. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Me gusta que me digan Reina, y yo les, y yo estoy desde San Ramón, departamento de Cuscatlán. Ah, San Ramón. Sí, sí. Ok, imagínense, algo lejito, de acá de San Salvador. Ok, Reina, justo. ¿Qué procedimiento usted ha ejecutado en alguna ocasión con Excel? Fíjese que, la verdad, en el lugar donde yo trabajo, prácticamente lo estamos haciendo todo manual. Y quieren implementar, bueno, prácticamente queremos actualizarnos. Y, sinceramente, ya no recuerdo mucho de Excel. Ok, no hay problema. De eso se trata. Solo para los que se recuerden, ¿verdad? Pues que me mencionen algunos de los procedimientos que se recuerden que han ejecutado en Excel. La otra es que me digan el nombre de la empresa y qué puestos desempeñan. Y ahí cerramos. Reina, no sé si se nos fue Reina por ahí, ¿verdad? No, aquí estoy, aquí estoy. Hola, Reina. Yo trabajo, hola, yo trabajo en una ferretería y estoy en el área administrativa. Ok, excelente, Reina. Un gusto, bienvenida. Gracias. Continuamos, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Ahí voy a comer tiempo, mañana ya no. ¿Uno más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marcos Antonio Rivas, me gusta que me digan Marcos. Estoy conectado desde Ciudad Barrios, San Miguel. Ciudad Barrios, qué bárbaro, ya ven. Sí. Algo cerca, ¿verdad? Cerquita. 130, 140 kilómetros de San Salvador, muy bien. Sí, más o menos. De Excel física es bien poco, más que todo lo digital. Yo soy auxiliar de servicio. Ah, qué bien. Ajá. Qué bien. ¿Para qué empresa? Yo trabajo en Bienestar Magisterial. Ah, Bienestar Magisterial, con el Ministerio de Educación. Sí. Ok. Ok, Marcos, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Después va Daniela. Ok. Ok, Daniela. Buenas noches desde San Salvador. Mucho gusto. Ok, Diego. Y pienso que mi nivel de Excel no es tan básico, sí, domino bastantes cosas. Bueno, autosuma, de ahí suma, resta. También se debe sacar, por ejemplo, cuotas con interés y todo eso. Pero la empresa nos metió en el curso de Excel y pues hay ciertas cosas que uno olvida, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Entonces, para reforzar y terminar hasta llegar a Excel avanzado, decir, y empezar desde aquí. Qué bueno, qué bueno. Y es que siempre, mire que hay un procedimiento que a veces nosotros no lo damos y alguien más lo complementa, alguien más lo sabe, lo ejecutamos. Y cada día, pues, aprendemos una nueva experiencia independientemente de lo que nosotros ya sepamos, ¿verdad? Pero eso es bueno saber. ¿Para qué empresa, me decía? Se llama LH Consultores. LH, ok. Ok, muy bien, Diego. Bienvenido. Muchas gracias. Daniela. Gracias, Daniela. Gracias, buenas noches. Bueno, Daniela Benita es mi nombre. Me gusta que me digan Daniela, Dani, no tengo ningún problema. Ok. Creo que, este, quizás no tengo mucho conocimiento en mi caso, como mis posiciones lo han requerido siempre el uso de Excel, entonces he tenido que aprender, incluso en ocasiones hasta ya he jugado con un poquito de tabla dinámica, solo que como de repente no tengo las bases, entonces se me ha dificultado un poco y solo quizás le he sacado un 1% de la ventaja que podría darle herramientas, ¿verdad? Sí, verdad. Entonces, los básicos que uso, que filtro, que fijar, por ejemplo, celdas, de repente unir información, unir fórmulas para que me den respuesta en otra hojita, pero yo también, tal cual como dijo Diego, yo quiero empezar desde cero porque sin las bases creo que ahí es el lío donde uno le saca realmente provecho a la herramienta. Entonces, con toda la disposición de aprender, con toda la disposición de mi mente en blanco para recibir todo lo que me quieran enseñar y estoy trabajando ahorita con productos ahí, bueno. Ok, Daniela, bienvenida. Aquí vamos a aprender, aquí vamos a compartir todo lo que ustedes ya saben, pues también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento yo les pido que me hagan una demostración y bueno, y cada quien va viendo lo que cada quien ya aplicó, ¿verdad? Y de esa manera aprendemos, compartimos y es más difícil que se nos olviden las cosas, ¿verdad? Ok, bienvenida, Daniela. Leti. Muchas gracias, buenas noches, y mi nombre es Leti, bueno, Leticia, me gusta que me digan Leti. Trabajo en Excel Automotriz, en servicio al cliente, y pues al igual que Daniela y el otro compañero, Marcos, yo prefiero pensar que voy a comenzar de cero, porque soy dispuesta a aprender y absorber todo lo que usted nos va a compartir y súper contenta de participar en este curso, que sin duda va a ser valiosísimo para nosotros en la actividad diaria. Realmente sí he usado o uso a diario el Excel, pero así como dijo Daniela, realmente nada, o sea, nos toca que aprender, de recordar un poquito lo que en el pasado, esto sin práctica se olvida definitivamente. De repente sí estoy automatizada con otros programas, otras aplicaciones en la empresa, por nuestras actividades asignadas diarias, pero no tengo, o sea, nada concreto, de repente, o sea, lo más básico es usar filtros, pero como sí me encantaría, pero dominarlo y poder realmente, más que hacer un filtro, más que agregar una lista, o sea, quiero aprender más. Y tengo toda la disponibilidad para absorber todo lo que usted nos va a compartir y todos los compañeros, ¿sí? Excelente. Eso es lo importante, llegar a un curso y llegar con toda la disponibilidad, como lo dice Leti, de poner atención y ejecutar el paso a paso de todo lo que ustedes quieren aprender, ¿verdad? Y lógicamente, pues, lo que vamos a encontrar en la plataforma, porque nos vamos a guiar con la plataforma. Entonces, esa iniciativa de ustedes, estar ya conectados en este momento, pues, y atentos a lo que se va a aprender y se va a enseñar cada día, eso, pues, es lo mejor que puede pasar para ustedes aprender en esta modalidad, pues, online, ¿verdad? Para poder consultar cualquier duda también que se vaya presentando en su momento oportuno, ¿no? Háganlo, háganlo, no dejen para el siguiente día, porque a veces se nos olvida, o anótenlo por ahí, que es lo que van a preguntar, y con gusto, pues, ¿verdad? Estamos para apoyarles. Ok. Continuamos. Bienvenida, Leti. Gracias. Ah, Wendy, ¿verdad? Wendy, por ahí tenía a Wendy levantada la manita también. Sí, buenas noches. Mi nombre es Wendy Lorena Vigil. Normalmente me llaman Wendy. Trabajo en la iglesia, ¿verdad? En la curia diosesana. Soy auxiliar contable ahí. Utilizo más o menos el Excel. Realmente me ha costado un poquito, ¿verdad? Sí. Este, adaptarme a diario. Utilizamos Excel, pero como los demás compañeros, para mí, yo sé que lo que sé es quizás una milésima de lo amplio que puede ser Excel, y estoy con mi mente en blanco ahorita para comenzar desde cero y aprender todo lo que necesitamos. Excelente, excelente, Wendy. Soy de Santiago de María, departamento de Ucultán. Santiago de María, híjole, imagínense. Allá con los verdes cafetales, ¿verdad? Qué bueno. Exacto. Va a estar un clima riquísimo por allá ahorita, ¿verdad? Ahorita sí. Ahorita está agradable. Qué bueno, qué bueno. Excelente, muy bonito ese pueblo. Ok, alguien más, bienvenida, Wendy. ¿Alguien más de los que están presentes que se vaya a ir presentando, los que me faltan? Ok, Armando, adelante. Los demás me hacen el favor de bajar la manita, los que ya se presentaron, por favor. Ok, Armando, llémosle. Buenas noches, mi nombre es José Armando, me gusta que me digan Armando. Bueno, así como dicen los compañeros, ¿verdad? Yo, pues, sinceramente ya tengo quizás un pasado aprendido, me enseñaron así, Excel, ¿verdad? Pero ya de tanto de no practicarlo, pues, se me ha olvidado. Entonces, por eso yo quiero empezar desde cero, desde cero es cero. Bueno, entonces, aquí estoy, ¿verdad? A disposición para aprender, ¿verdad? Excelente. Yo soy de acá de San Salvador, trabajo, bueno, aquí está un compañero de trabajo, LH Consultores también. Ok, qué bien, qué bien, Armando, muy bien, bienvenido. Aquí vamos a aprender, tranquilo, aquí vamos a aprender, ya se van a dar cuenta. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí, de los que no se han presentado todavía? Fátima. Ah, Carlos Rodríguez. Buenas noches. Ah, bueno, bueno, ok, Fátima, démosle, démosle, después sigue Carlos. Ok, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Fátima López, me gusta que me digan. Fátima, y de Excel solo, casi no sé, mucho, solo sumar y cosas como sombrear y, no, así, fórmulas y todo eso, sino. Ok, ok. Trabajo en una empresa de venta de insumos médicos, soy recepcionista. Ah, qué bueno, Fátima. ¿De dónde Fátima nos, nos, se conecta? Desde Cucatán 5. Ok, muy bien, bienvenida, Fátima, un gusto. Gracias. Carlos, uy, sí, Carlos. Hola, buenas noches. Soy Carlos, me pueden decir Charlie o Carlos. Soy de Lourdes y actualmente trabajo para Teleperformance. Y de Excel, pues, apenas estaba viendo unos videos de cómo usar la calculadora, pero no tengo mayor conocimiento. Así que tengo, como han dicho los compañeros, todo el conocimiento para poder aprender lo más que puedan. Ok, ok. Mucho gusto a todos. Carlos, un gusto. Bienvenido, Carlos. Ahorita vamos a aprender mucho, ya verán. Muy bien. ¿Quién más? Por ahí se nos quedan algunos, ¿verdad? De los que no se han presentado, por favor, para ir terminando esta parte y pasar ya a la introducción del programa. ¿Catherine Lozano? ¿Catherine? ¿Se encuentra por ahí? ¿Hola, hola, Katherine? Bueno. Entonces, me avisan cuando esté por ahí disponible, Katherine. Si alguien la ve por ahí, que active la cámara. Bien, vamos a continuar por ahí. Elvis también, ¿verdad? Elvis. ¿Podría presentarse, Elvis, con nosotros? Sí, este, bueno, a ti me llaman normalmente y de Turkey, casi no sé, por eso estamos aquí, para ver qué aprendemos. Ok, Elvis, bienvenido. ¿Desde dónde se conecta, Elvis? Cuyapango. Trabajo en el Buenapal. Ok, bienvenido, Elvis. Muy bien. Katherine. Sí, buenas noches. Entonces, mi conexión de internet por la humedad me está dando problemas. Híjole, sí, sí, ahorita varios lugares me está siendo afectado por eso. Y de hecho, al cuarto intento pude conectarme. Bueno, mi nombre es Katherine Lozano, trabajo como asistente administrativa en el Fondo de Inversión, en el Fondo de Inversión, en el Fondo de Inversión, ay Dios, hasta ya me trabé toda. En el Fondo de Iniciativa para las Américas, somos un fondo ambientalista. Qué bien. El jefe es el gerente financiero y pues me ha mandado para que sea mejor asistente para él y espero aprender. Excelente, Katherine, muy bien. ¿Desde dónde se conecta, Katherine? A la metrópolis. Ah, ok, acá nomás, vean, muy bien. Excelente. Bien, creo que ahí estamos, ¿verdad? Los que están en línea, conectados ahorita, nada más, ¿verdad? Por ahí vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles pantalla para que ustedes, pues, yo creo que todos, la mayoría, quizás sabemos ya cómo poder, cómo poder, cómo poder entrar al programa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos es, pues, girar el botón Inicio, ¿verdad? Y en Inicio, pues, nosotros se nos activa acá y nosotros podemos encontrar las aplicaciones. En este menú principal, no sé si todos pueden visualizar mi pantalla. Hola, hola. Sí, muy bien, Fátima. Sí, sí. Entonces, ahí, hacia abajo, podemos observar el programa. Ahí lo tenemos, yo lo tengo acá. O, si no, también, si ya está recientemente, que usted lo ha estado usando, pues, también, o alguien más lo ha usado, podemos localizarlo acá en esta área. Y aquí está también. Al darle clic, automáticamente lo cargamos. Si nosotros no tenemos visible el acceso, desde aquí usted puede hacer uso también de la lupa. Aquí hay una lupa pequeña a la par del menú. Algunos la tienen, otros tal vez no la tengan activada. Y ahí usted dice, también Excel. Y ahí le aparece ahí, cuando ya le aparece ahí, también basta con darle un clic y automáticamente, pues, la aplicación tiene que estar cargándose, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. La pantalla de bienvenida. La pantalla de bienvenida en el programa. Vamos a personalizarlo. Entonces, usted está prácticamente en esta área, ¿verdad? Vamos a ver. Permítanme que... Voy a dejar bien visible. Entonces, ahí tendríamos... La pantalla del programa. Muy bien. Entonces, acá lo tenemos. Este sería, entonces, Excel, ¿verdad? Al abrirlo, pues, se mostraría así. Así como lo están viendo, ¿verdad? El cual, pues, es una... Una pantalla, pues, estándar, ¿verdad? Como ustedes la ven. Y con su color oficial, color verde, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Muy bien. Se escucha cortado, dice ahí este. No sé si igual. ¿Se escucha cortado todavía? En mi caso lo escucho, claro. Ok. Sí, quizás el norte también tiene que ver, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por acá tenemos... Quiero también compartirles una presentación, ¿verdad? Pues, la cual lleva como objetivo, pues, este... Bueno, hablar del programa como tal, ¿verdad? Entonces, es el nivel que nosotros vamos a cursar. ¿Cuál es el nivel básico? Y el objetivo de la sesión es este, ¿verdad? Ok. Ya está mejor, dice. Ok. Lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo, ¿verdad? Ese es el objetivo de la sesión de este día. Luego tenemos... La parte conceptual. Donde, pues, podemos observar una pequeña definición acerca de qué es Excel, ¿verdad? Y nos dice que es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corporation, ¿verdad? Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. O también podríamos decir, en otra... Un concepto diferente, que es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft, que forma parte del paquete de Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Ambos conceptos son válidos, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Luego vemos por acá la ventanita que les acabo de mostrar con el programa activo, ¿verdad? Donde también dice que es una hoja de cálculo. La ventana de Excel es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos, lenguajes y lenguajes de programación. Cuando dice lenguajes de programación se refiere cuando ya está a un nivel avanzado, ¿verdad? Pues utiliza lo que son las macros para poder interactuar con ya procedimientos un poquito más avanzados, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que ustedes me estaban mencionando. Algunos de ustedes me mencionaron, ¿verdad? Que pueden trabajar con fórmulas, ya pueden trabajar con autosumas, pueden trabajar por ahí con algunos formatos. Eso fue lo que me manifestaron, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a ver. Pero también es necesario conocer estos otros conceptos, ¿verdad? Donde dice celda. ¿Qué es una celda, por ejemplo? Y dice que celda es la intercepción entre filas y columnas y que servirá para ingresar datos, ¿verdad? Es decir, la celda es cada cuadrito que nosotros vemos en la hoja de cálculo, ¿verdad? Y luego dice, habla también de rangos. Dice que el rango es un conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. Si podemos observar, el rango puede ser, en este caso, como un cuadrado seleccionado, ¿verdad? Que si nosotros nos vamos a Excel, acá lo tenemos, un rango, esto es lo que él tiene allá más o menos, ¿verdad? Ese es un rango. Pero también nosotros podemos decir que un rango es este también. O puede ser también este. Este es un rango de celdas, ¿ya? Solo que este es en fila y este es en columna, ¿verdad? Entonces, ahí, entonces, los rangos pueden ser diferentes. ¿Y cuándo son adyacentes? Cuando nosotros juntamos, por ejemplo, tres columnas, podemos decir que este es un rango, que este es otro rango y que este es otro rango. Pero si la selección la hacemos así, estamos uniendo varias celdas, ¿verdad? O sea, dice, un rango es todas aquellas celdas adyacentes, ¿verdad? Es decir, que van juntas. Y las que no son adyacentes es cuando, por ejemplo, seleccionamos una celda aquí, seleccionamos otra por acá, seleccionamos otra por acá. Esas no son celdas adyacentes, ya son celdas separadas, ¿verdad? Las adyacentes son cuando va una tras otra seleccionada. Bien, ya vamos a ver esos puntos bien así específicos, ¿verdad? Y luego, pues, nos habla acerca de la celda activa. La celda, es la celda, dice, que está actualmente seleccionada. Ahí nos muestra un rango. Entonces, la celda activa, nosotros podemos decir que es esta. Es esta, es esa que está con el color verdecito ahí. Esta, esta. ¿Por qué? Porque es donde va a estar el cursor a partir de donde usted puede ingresar números. Si usted lo hace con las teclas cursoras, hacia abajo, hacia arriba, esa celda que se está moviendo es la celda activa, ¿verdad? Y que puede ser cualquiera de las celdas de la hoja de cálculo. Siempre y cuando esté el cursor ahí en esa celda, ahí se le va a llamar celda activa. ¿Qué celda es esa donde estoy yo ahorita? Es la I8, ¿verdad? ¿Por qué I8? Porque estoy en la columna I y en la fila 8. ¿Ok? Entonces, y así sucesivamente vamos a ir identificando lo que son las celdas, los rangos, las filas, ¿verdad? ¿Ok? Este, y luego, pues, dice rango activo, rango activo. Dice que es el rango que está actualmente seleccionado. Ya lo vimos por ahí, ¿verdad? Entonces, el rango seleccionado, en este caso, puede ser cualquiera. Él decía, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Entonces, es el rango activo. Y que puede tener o no tener datos, ¿verdad? Entonces, pero ese es el rango que usted ha seleccionado. Por lo tanto, ese es el rango activo. ¿Ok? Luego, si voy muy rápido, me dicen, por favor, no. Para no dejar algunos ahí que no hayan prendido. Entonces, hablamos de una celda, es donde hacemos clic, ¿verdad? Ese cuadrito. Un rango puede ser vertical, puede ser horizontal. De ahí una celda activa es donde nos ubicamos, ¿verdad? O podríamos llamar también a la celda activa, que es la intersección de una fila con una columna, donde se unen ambas, ¿verdad? Esa podría ser también una celda. Y el rango activo, pues, es el que usted tiene seleccionado en ese momento. ¿Verdad? Luego, pues, tenemos ahí también filas. Dicen por ahí que están ordenadas de arriba hacia abajo. Y su primera fila tiene número correlativo del 1 al 1.048.576. Y dice que hay columnas, están ordenadas de izquierda a derecha. Y la primera tiene letras que van desde la A hasta la XFD. Haciendo un total de 16.384 columnas. ¿Ok? Vamos a verificarlo. Por acá nosotros podemos ver que una fila es esta. Por ejemplo, la número 2. Ahí tenemos. Esa es una fila. Ya la seleccionamos, ¿verdad? ¿Ok? Le damos un clic. Y ahí está. Ahí está la fila. Entonces, esa es una fila. ¿Ok? Y una columna, ¿cuál es? Presionamos control y le damos clic. Así, teniendo la tecla control presionada, podría ser esta. Ahí tengo seleccionada una fila y una columna. ¿Cómo la seleccioné? Manteniendo presionada la tecla control que está en la parte inferior izquierda. O también la puede encontrar pegada a las cursoras. Hay otra tecla control también que hace la misma función. Al lado de las teclas cursoras, de las cuatro flechitas. En su teclado, por ahí tiene también otra tecla control que también hace la misma función. Por lo tanto, pues, ahí tenemos dos datos. Tenemos fila y columna seleccionada. ¿Ok? ¿Me comprenden esa parte? Hola, Oscar. Hola, hola. Solo quiero anotar el truquito para mantener seleccionadas las filas con la columna. Dijo que es control. Ok, ok. Por ejemplo, usted da clic en el número de fila, ¿verdad? Y mantiene presionada la tecla control y puede hacer clic en cualquier otra columna. Ah, ok. Por ejemplo, H. Y ahí está seleccionando fila y columna, ¿verdad? Pues, independientemente. De acuerdo, gracias. Gracias. Bueno. Ok. Ahora vemos acá la primera parte. Dice que tiene, ¿cuántas filas dice que tiene como máximo? ¿Me leyeron esa parte cuando yo se las estaba mostrando? Dieciocho mil. No, no me recuerdo. Un millón y algo creo que era. Aquí está, miren. ¿Cómo se lee ahí? Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis. Exacto. Entonces, ok, pero ¿cómo lo comprobamos? Hay que comprobarlo, ¿verdad? Porque no nos vamos a estar solo por lo que yo les digo. Tenemos que hacerlo, pues. Porque si no, no salimos de nada, ¿verdad? Ok, presionamos control flecha abajo. Control cruzora hacia abajo. Y veámoslo hasta donde nos lleva. A la izquierda, podemos observar, al lado izquierdo, acá. Que aquí está el número que nos está dando allá el concepto. Miren. ¿Ya? Pueden observar esa parte. Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas. Y para regresar ahí arriba, y vamos a estar así igual, ¿verdad? Con control flecha arriba, regresamos de nuevo. Ok. Ya estamos en la uno, ¿verdad? Control flecha abajo, nos vamos a la última fila. Y control flecha arriba, nos vamos a la fila inicial, ¿verdad? La número uno. Dice también que las columnas, que las columnas son desde la A hasta la A. ¿Cuál dijo? Desde la A hasta cuál? XFD. Hasta la XFD. Ok. Veamos si es verdad. Desde la A, control flecha derecha. Y ahí está, ¿verdad? En efecto, miren. XFD es la última columna. Ok. Pero, ¿cuántas columnas dijo que eran? ¿Cuántas columnas? Dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro. Ok. Pero, ¿cómo lo comprobamos acá? Porque aquí no hay números, ¿verdad? Miren. Control flecha izquierda para llegar al inicio. Ok. Vamos a hacerlo prácticamente. Digitemos uno ahí en A1 y le damos ENTER. Ok. Y nos volvemos a ubicar en el uno. ¿Ya lo hicieron? Sí, ya. Hola. ¿Lo estamos haciendo en la máquina? Sí, listo. Ok. Les pregunto porque yo tuve una experiencia con un grupo que solo veían y no hacían las cosas. Entonces, lo ideal es que aquí usted esté interactuando, lo esté haciendo. Y que si en el momento tiene la duda, me pregunte para poderle orientar, ¿verdad? Y que lo pueda hacer. Ok. Entonces, ok. Digitamos uno, le dimos ENTER y nos ubicamos nuevamente sobre el uno que digitamos en la columna A. ¿Ya está? Por favor, quiero que me contesten. Ok. Ok, Daniela. Muy bien. Vaya. Si ya nos ubicamos ahí, ahora quiero que nos vayamos allá donde dice en el grupo edición. Hay un botoncito con una flechita azul y se llama rellenar. No sé si ya lo ubicaron. Ya lo ubicamos. Le damos un clic y nos va a mostrar este menú. Le vamos a dar que lo que vamos a rellenar son series. Ok. Le damos un clic en series. Y nos va a aparecer este cuadrito. No sé si lo van haciendo. Bueno. Ya voy a pedir que me compartan pantalla. ¿Verdad? Bien. Estamos ahí entonces. y un límite de 20.000. Para ver si es verdad que nos va a mostrar la cantidad que nos decía ahí. ¿Verdad? 20.000. Incremento de uno en uno. En filas, en forma lineal. Y el límite va a ser 20.000. ¿Ok? Luego procedemos a darle clic en aceptar. Hacemos clic en aceptar. Y ahora ya está enumerada la columna. En el control cursor a derecha. Vean. Ahí comprobamos. Que en efecto es eso. ¿Verdad? Gracias. ok se está cortando el acceso y todo pero tratemos de mantener tratemos de estar siempre intentando conectarnos hola yo me quedé perdón, pero no encontré lo de la edición no sé en qué parte lo encuentro ahí me quedé, perdón estoy en la hoja estoy en la hoja ahí estamos y vamos a quedarnos sobre el valor número uno ¿verdad? cuando le dimos enter, bajó a la siguiente celda nos ubicamos sobre el valor que digitamos en el grupo en la pestaña inicio en el grupo edición encontramos este botón que se llama rellenar y luego nos vamos a ubicar en celda permítame permítame por favor ¿por qué no me ubico? sí en el botón inicio pero en el en el grupo edición ahí tiene que encontrar el grupo edición grupo edición a la derecha y luego y luego el botoncito celeste que está con la flechita hacia abajo ¿verdad? flechita celeste hacia abajo y luego series grupo edición grupo edición rellenar hola 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 sí lo que pasa de que yo estoy trabajando con el el Excel 2007 pero sí ya estoy en la serie lineal seleccionando lineal la fila lineal y ahora vaya podría compartirnos pantalla let nos permitamos por favor acá ahorita le comparto por favor y así así revisamos ¿verdad? en la flechita que está hacia arriba de color verde en su pantalla dice share screen ahí le vamos a dar clic ahí estamos muy bien ok vaya en este caso en su versión ya no es este como le digo ya no es edición no que en la versión suya se llamaba modificar ahí lo tiene a la derecha modificar y luego en rellenar y ahí estamos bien en el cuadro que tiene el límite es veinte mil ok ah pero dele cancelar por favor dele cancelar cancelar sí dele cancelar vaya ubíquese sobre el uno allá me está dejando fuera el uno donde lo digitó ah ok ahora voy a rellenar 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 sí ¿sería? ajá ajá ahí luego pues el incremento de uno en uno y el límite sería veinte mil veinte mil aceptar correcto de acuerdo va ahora presione control cursor a la derecha control cursor a la derecha sí vaya mire así ok trescientas ochenta y cuatro gracias bueno entonces ahí tenemos verdad pues lo que lo que pues este tendría que estar haciendo verdad este ok bien entonces ahí tenemos usted es totalmente diferente verdad en el caso no sé los demás qué versión de Excel tienen podríamos verificarlo yo tengo dos mil dieciséis ok yo tengo teacher la la celeste igual que la compañera dos mil no tengo esa verde que usted tiene ok ajá les digo les hago esta pregunta porque varios procedimientos van a cambiar y allí es donde se me pueden equivocar pero en el momento que algo cambie ustedes no lo consideren bien háganme por favor ahí el stop para poder revisarles y apoyarles para que no se me vayan a quedar porque el ambiente es diferente dos mil siete yo tengo la dos mil diecinueve verdad entonces este hay una diferencia casi de once once versiones vamos a irnos acá para verificar la versión que tienen en archivo verdad más opciones y acá donde dice cuenta y aquí les va a aparecer qué versión de Office tienen instalada los que no no tienen ahí pues bueno la de 2021 la que tenemos instalada acá entonces no sé los demás qué versión tienen pudieron verlo los demás bueno el diecinueve es la mía el diecinueve estamos bien está casi el mismo ajá ¿quién más? 2021 ok el bien estamos bien ahí ¿alguien más? ¿alguien más ahí? 2019 Carlos muy bien y Daniela la dos mil 2021 muy bien estamos bien muy bien bueno entonces por ahí andamos pues todo lo que tiene el 2007 vamos a tener que hacer otras cuando tengan inconvenientes a tiempo díganme para poder revisar y ver cómo se les apoya para poder ejecutar el procedimiento en la versión que ustedes tienen ¿verdad? porque pues si ya de esa versión a la actual hay varios cambios pero no quiere decir que no se pueda trabajar ¿verdad? podemos siempre seguir entonces no sé si hay preguntas hasta acá bueno hacíamos el procedimiento voy a terminar con esta parte hacíamos el procedimiento de rellenar series ¿verdad? filas tipo lineal incremento en uno y decíamos el límite iba a ser 20.000 ok y ahí nos dábamos cuenta cuántas columnas cuántas columnas teníamos utilizando la tecla control cursor a la derecha ¿verdad? y ya enumeramos las columnas vean que sabemos qué número es cada una y cuánto tiene ¿verdad? entonces ahí podemos ver cuántas zonas que tenemos en línea ¿verdad? ok luego si queremos eliminar el contenido de la fila le damos un clic en el 1 ya valen el número 1 pero de la el encabezado esto se llama encabezado de columna las letras y los números de las filas se llama encabezado de fila y nos permite seleccionar o bien toda una columna o bien toda una fila entonces en este caso vamos a seleccionar toda la fila de la 1 le damos clic al número la fila número 1 y le damos delete o suprimir y ahí estamos eliminando los números que habíamos ingresado para la columna ¿verdad? ok estamos ahí con el contenido ¿verdad? no sé si hay alguna pregunta bueno entonces continuamos ahí pues este nos ubicamos en la parte esta bueno antes de continuar con la presentación solo quiero hacerles una pequeña observación por acá esta es la plataforma con la que ustedes han ingresado ¿verdad? sí ¿cierto? y por acá tienen ustedes el avance del curso entonces en cada cuando ustedes ingresen que espero yo que 5 minutos o 10 minutos antes ustedes estén ingresando a la plataforma de la clase ¿verdad? para que si lo pueden hacer en el transcurso del día pues mucho que mejor ¿verdad? para que ustedes vean el contenido que vamos a tratar ¿verdad? lo revisen lo lean y puedan ver aquí nos falta toda esta parte ¿ok? entonces ahí pues usted pues se va a dar cuenta ¿verdad? del contenido y lógicamente después acá sigue ¿verdad? el avance concepto básico un video ¿verdad? dale click se viene y ahí hay un video ¿verdad? que sirve para ello ¿verdad? para precisamente para lo que estamos viendo del tema conceptos básicos y luego tenemos por acá también algo más bueno esta es la sesión del día por acá tenemos algo creo que al final de cada clase en algunos momentos vamos a tener algún en este caso no hay pero en algunas clases vamos a encontrar cuestionarios entonces explico esto porque es bien importante sus notas van a ir quedando almacenadas dentro de la misma plataforma ¿verdad? entonces este eso quiere decir que usted tiene que revisar ¿verdad? híjole ahí estamos estamos un poco mal esperemos de que pueda solventar yo creo que es problemas de conexión ¿verdad? no sé quién es el que tiene allí de nombres a Yeresis en el en el grupo de whatsapp me han compartido una imagen de lo que tiene en su en su máquina ¿verdad? pues este no le muestra nada ¿verdad? entonces no sé quién del grupo es no sé quién me podría decir allí quién es podría ser podría cancelar y podría reiniciar ¿verdad? sí el internet el internet es el que puede estarle fallando bueno entonces lo que les explicaba es que aquí después de esto en algunas veces ¿verdad? pues acá aparece cuestionario ¿verdad? entonces hay que ir resolviendo todos los cuestionarios que vaya viendo eso va a ser al final de cada clase ¿por qué? porque se trata del contenido que se ha visto que se ha visto en la clase por lo tanto si usted no ha visto la clase pues va a salir mal evaluado entonces este le voy a pedir eso para que cuando se muestre en las otras clases que vienen posiblemente le aparezca aquí cuestionario hay que resolverlo hay que resolverlo porque ese va a ir sumando puntos si vaya generando la nota suya la nota global ¿verdad? entonces vamos a pedirle que por favor lo vayan haciendo eso va a ser acá en la plataforma ¿verdad? no sé si todos han podido accesar a la plataforma yo eso estaba intentando no me ha quedado tiempo pero la contraseña no sé cuál vaya a ustedes le hicieron llegar este correo me imagino yo ¿verdad? en mi caso intenté hoy entrar y sí sí pude ok por eso te llevo ajá vale lo que sí de acuerdo perdón que interrumpa y para que todos se unen en cuenta es que el día que nos invitaron a todos a unirnos a como la primera reunión como la que nos iba a servir informativa en la reunión nos decía que era muy probable que todos ya estuviésemos registrados entonces que lo que hiciéramos es intentar entrar con el correo y la contraseña que ahí nos determina mi recomendación es que busquen a la persona que les ha escrito en privado que los invitó a los grupos que les compartió el enlace de esta reunión también porque ahí también está el enlace a la plataforma ahí está el correo con el que vamos a entrar y la contraseña para que por lo menos intentemos ingresar y ahí veamos solamente gracias gracias Daniela muy bien y sí aquí pueden observar tuvieron que haberles hecho llegar esto ¿verdad? no sé si logran ver lo que les estoy mostrando en la pantalla ahorita ¿verdad? el horario las fechas de ejecución de qué fecha a qué fecha el link de acceso para el grupo de whatsapp para que se unieran ¿verdad? la lista el link de acceso a la lista de reproducción que se va a ir generando los videos de cada clase y la url de la plataforma de aprendizaje con esta ustedes van a entrar a la plataforma que es acá ¿ok? y aquí vamos a iniciar sección 1 y ahí conceptos básicos y vamos a ir avanzando cada uno de estos íconos es el avance de la sección 1 sección 2 sección 3 y ahí vamos hasta que termine el curso ¿verdad? y ahí van los laboratorios aquí yo creo que este es el primer laboratorio miren ahí lo tenemos y luego tenemos otro laboratorio acá luego tenemos otro acá y así van al final al final de cada tema generalmente siempre va quedando un laboratorio que son los que ustedes van a ir resolviendo nada de conocido es algo siempre relacionado con lo que yo les voy a estar explicando en las clases ¿verdad? por lo tanto ya cuando finalice la clase ya usted ya va a saber cómo contestarlo ¿verdad? ok continuamos continuamos con el tema ¿verdad? porque si nos falta algo ¿verdad? entonces estábamos por acá ya vimos cuántas columnas cuántas filas son ya lo comprobamos ¿verdad? y ahora pues tenemos las partes de la pantalla en el lado izquierdo tenemos la barra de acceso rápido no sé si todos la tienen visible esta barrita la primera la que está a la izquierda la esquina superior izquierda ¿todos la tienen? por favor necesito que me contesten ahí van a disculpar pero yo quiero saber si están presentes en mi clase o no ¿verdad? sí disculpa sí la tengo aunque sea así rapidito ahí van a disculpar pero el problema es que yo quiero asegurarme que sí me están escuchando y que la explicación que yo estoy dando les les está llegando ¿verdad? para que puedan aprender bien entonces la barra de acceso rápido ¿verdad? pues la tenemos ahí y pues lógicamente ahí tenemos Excel la barra de acceso rápido es esta barrita que ustedes ven acá ¿ok? y que puede estar en esa posición o que usted la puede poner dice mostrar debajo de la cinta de opciones le damos un clic y la puede localizar inferior si en algún momento usted no la visualiza arriba esa barrita va a estar en la parte de abajo ¿ok? entonces ahí pueden observar que está pues la la barrita de acceso rápido ahí y mire pero mi mi barrita no tiene todos los iconos que tiene usted no, no tiene porque yo los he personalizado estos cuatro son personalizados y estos yo los he activado ¿y cómo? aquí está listado todos los que tienen un chequecito son que yo los he activado ¿y cómo se activan? dándole un clic ¿verdad? si usted le da un clic ya se va a mostrar aquí y si usted quiere decir mire pues yo quiero ese orden ok entonces si usted quiere ese orden desactívelos todos dándoles un clic y luego vuelve a activar primero nuevo después abrir después guardar después impresión rápida después vista previa y los que siguen y los que usted quiera tener ¿verdad? ok entonces eso es para activar en orden las herramientas de la de la barra de acceso rápido ¿verdad? que es esta y como ya vieron pues estaba arriba y ahora la volvemos a hacer llegar a su posición normal que allí oficialmente es su posición ¿verdad? entonces pero allí depende de cada uno donde la quiera ubicar ¿verdad? entonces ahí tenemos esa opción que es la barra de herramientas de acceso rápido según la presentación ¿verdad? entonces por acá tenemos la otra que es la barra de cintilla o pestañas dice entonces antes conocida como barra de menú ¿verdad? entonces ahora la podemos encontrar acá ¿verdad? es esta insertar disposición de página fórmula datos esta es la barra de cintilla o menú ¿verdad? que antes era barra de menú entonces y ahora pues es la barra que nos permite mostrar diferentes opciones en cada en cada una de las de las cada comando que tenemos ¿bien? y que a todas se le conoce como cinta la cinta de opciones ¿verdad? también esta parte ok luego pues tenemos la barra de menú que allí dice libro 1 Microsoft Excel ¿verdad? si pueden observar dice libro 1 Microsoft Excel son dos funciones nos muestra el libro que tenemos en uso y nos muestra el nombre del programa ok y ¿qué más? ¿para qué más la puedo utilizar? si yo le doy doble clic ¿qué pasa? miren ¿cómo se llama eso? ajá posiblemente en el de ustedes no sea no haga eso porque yo la restauré pero podía hacer esto usted puede arrastrarla y dejarla a la mitad y luego pues moverla o maximizarla maximizarla otra vez se le puede dar dos clics acá en el área de la barra acá abajo donde está el nombre y automáticamente se maximiza o hacer clic en el botón de en medio de los tres que están a la derecha que es restaurar o maximizar y al darle clic vuelve a un tamaño pequeño ¿verdad? ok ok ¿lo pudimos hacer? hola sí 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 ok entonces las funciones que encontramos en la barra de de título son el nombre identificar el nombre del libro y el nombre del programa nos permite maximizar y restaurar la pantalla o arrastrarla sobre el escritorio también ¿verdad? entonces esas son algunas de las opciones que podemos encontrar en ella luego tenemos el ícono de ayuda entonces que ese pues va a servir para ayuda para poder buscar alguna información sobre un tema por ejemplo formatos que son los formatos condicionales nosotros entramos y le preguntamos y ahí nos va a dar ayuda por ejemplo para qué sirve F5 para qué sirven los comentarios para qué es todo lo que es relacionado a Excel ahí en el botoncito de ayuda lo vamos a encontrar luego tenemos los botones a la derecha dice botones de control el cual es minimizar que es algunos le dicen el signo menos ¿verdad? o la rayita el del cuadrito que es maximizar o restaurar y el otro que es cerrar ¿verdad? botón cerrar entonces y a esto se le llama control de botones de control de la ventana ¿verdad? porque nos permiten pues maximizarla restaurarla cerrarla entonces por eso se le llama botón de control ¿verdad? ¿ok? entonces ahí así es como pues nosotros tenemos esa parte ahí hay más más opciones ¿verdad? que vamos a encontrar dentro de esta ¿verdad? y pues vamos a seguir explicando todo lo demás que falta el día de mañana tempranito si Dios permite ¿verdad? pues que estemos conectados nos vamos a ver el día de mañana a la misma hora ¿verdad? a la misma hora ¿verdad? y este pues pedirles que estén puntuales lo que este día pues vinieron un poquito un par de minutos tardecito pedirles que estén puntuales porque vamos a iniciar cabal a la hora ¿verdad? entonces pedirles esa parte por favor ¿verdad? porque así pues no no nos atrasamos y podemos avanzar pues todos por igual ¿verdad? y pues así también si hay preguntas voy a tratar de estar un poquito antes de la hora conectado para poder si hay preguntas pues evacuar las dudas y poder avanzar en el contenido un poquito más el día de mañana ¿verdad? la sesión de mañana es corta yo espero pues poder complementar un poquito más de este día y poder terminar el contenido el día de mañana ¿verdad? así de que no sé si hay preguntas Oscar para en este momento dice usted de que va a compartir esta clase queda grabada y nosotros tendríamos acceso que una hora o dos horas después o mañana la hora que nosotros podamos ¿eso es correcto? ¿entendí bien? exacto así va a ser de acuerdo de momento nosotros podemos repasar esta clase o repasar los conceptos en el enlace o en la en la plataforma de aprendizaje sí en ambos en ambas partes ustedes pueden este ustedes pueden repasar pues la parte conceptual la van a encontrar en la plataforma ya se los mostré ¿verdad? acá está pueden observarlo aquí está hacia abajo y yo puedo pedir perdón y yo puedo pedir en el whatsapp que me lo compartan a mi correo electrónico fíjese que se hace bien difícil porque los videos son bastante pesaditos entonces sí por whatsapp no podemos mandar archivos muy pesados usted bien sabe que solo son archivitos pequeños que aceptan whatsapp ¿verdad? entonces con gusto se los pudiéramos enviar pero por eso hay una plataforma y hay un link que les mandaron en ese caso con ese link usted accesa y va a tener acceso a ese primer video que hemos grabado en esta hora ¿verdad? ah perfecto y así en la semana va a tener acceso a los cuatro videos de las cuatro horas que se han recibido en la semana ok entonces de momento solamente si quisiéramos es repasar ¿verdad? bajo esas dos opciones que tenemos exacto y este usted nos va a indicar si hay alguna tarea que completar en algún momento exacto sí ahí vamos a ir repasando yo cuando tenga que que tengamos que hacer un ejercicio yo les voy a compartir bases de datos o algo por el estilo para completar y que eso nos permita optimizar el tiempo ¿verdad? de acuerdo muchas gracias bueno pues nos quedamos por acá feliz noche para todos y nos vemos el día de mañana gracias igual buenas noches ok buenas noches muchas gracias buenas noches bueno buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.